Hola niños y niñas de 500 años, en esta oportunidad les tengo una sorpresa, vamos a trabajar una actividad muy entretenida, así que voy a invitarlos a la cuenta de 1, 2, 3. Muy bien, como ya les dije en el powerpoint que les envié por vía Classroom, necesitamos los siguientes elementos, vasos, no importa que sean de diferente tamaño, ¿cierto?, chicos, grandes, medianos, diferente tamaño, lo importante es la cantidad de agua que tiene cada vaso en su interior, ¿ya? Obviamente, una botellita con agua, puede ser una botellita plástica, ¿cierto?, más seguro, y agua, obviamente, y una varillita, en este caso yo tengo esta que es metálica, pero podemos utilizar una cuchara que también la encontramos en tu casa, o cualquier tipo de varillita con el cual podamos voltear los vasos. Así que, eso, a disfrutar la actividad, y ojo, niños, díganle por favor a un adulto que les ayude a trabajar en esto, por seguridad, ¿cierto?, vamos a trabajar con los pasitos que son de vidrio, así que con mucho cuidado tienen que hacerlo. ¡Comencemos a trabajar! Una vez que ya encontramos los diferentes sonidos que nuestros vasos nos entregan, ¿cierto?, a través de ir golpeándolos, ¿cierto?, suavemente, no muy fuerte, ¿cierto?, para que los vasos no se vayan a quebrar, requiere mucha sutileza, mucho cuidado. Nosotros lo que vamos a hacer, y nuestra actividad consiste en hacer nuestra escala, la que ustedes conocen, ya la vamos a tratar de ordenar con nuestros vasos y ir encontrando los sonidos, por lo tanto, te puedes apoyar en esta cosita, este instrumento musical muy conocido para ustedes, que es la flauta. Entonces, vas copiando los sonidos de la flauta y vas encontrando la cantidad exacta que tiene que tener el vaso para poder dar la nota. ¿Se fijan? Y así los ordenamos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Una vez que ya ordenamos nuestra escala con nuestros vasos musicales, ¡vamos a tocarla! ¡Mmm, qué lindo, no! Muy bien, niños, ya hemos conocido esta nueva técnica de los vasos musicales. Además de pedirles, ¿cierto?, que intenten hacer la escala con estos vasos y encontrar el sonido para cada nota con su flauta, ya que pueden utilizar para poder reforzar eso. Les voy a mostrar el repertorio que me gustaría que ustedes pudieran sacar, así que eso es un desafío. ¿Adivinen qué repertorio es? Obviamente que hemos estado trabajando en la flauta, en rum rum, así que vamos a intentar trabajarlo con las notitas que me dan los vasos. Se puede ver, chicos, hay que tener paciencia, hay que motivarse, porque es una actividad muy entretenida que ustedes pueden hacer en familia. Así que vamos a intentar tocar el rumbo. ¡Vamos! 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 Nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!